No te fíes, si te juro que imposible, no dudes de mi duda y mi quizás, el amor es igual que un imperdible. Perdido en la solapa del azahar, la luna toma el sol de madrugada, nunca jamás quieres ir tal vez, la muerte es un amante despechada. Que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día, las uñas de rencor. No te sigo bebiendo, no había una canción de amor. No corras si te llamo de repente, no te vayas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes, no tienen prisa a dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido, los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el vigor, vivir sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día, las uñas de rencor. Que te sigo bebiendo todavía, una canción de amor. Que me sigo mordiendo noche y día, las uñas de rencor. Que te sigo bebiendo todavía, una canción de amor. Que me sigo bebiendo noche y día, las uñas de rencor. Que te sigo bebiendo noche y día, las uñas de rencor. Que te sigo bebiendo todavía, una canción de amor. 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 Todavía, todavía. 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 Todavía.